Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Agda Cordero. Trabajo en la Universidad del Sagrado Corazón desde hace 35 años y me honro en dirigir un proyecto auspiciado por la National Science Foundation llamado Increasing Student Success in STEM. Buenas tardes, yo soy Iliana Ballester Panelli, también soy profesora en la Universidad del Sagrado Corazón. Hace 33 años, ambas somos de la Escuela de Comunicación Ferrer Ángel y soy la acompañante, la coprincipal investigadora de este proyecto con la profesora Cordero. Bueno, ¿y qué es Increasing Student Success in STEM? Es un proyecto subvencionado, como les dije, por la National Science Foundation, específicamente por la División Improving Undergraduate STEM Education, o USE, para los Hispanic Serving Institutions como las nuestras aquí en Puerto Rico. Nosotros sometimos esta propuesta en marzo del 2019, fue aprobada en agosto del 2019 y comenzamos a trabajar en octubre del 2019. Las metas de nuestro proyecto son aumentar el número de estudiantes que se gradúan de concentraciones STEM, aumentar el número de estudiantes que ingresan a carreras STEM luego de graduarse de la universidad, o que son aceptados en escuelas graduadas o profesionales relacionadas a STEM. Y nuestra población es realmente todos los estudiantes STEM de sagrado porque, pues, los estudiantes de sagrado, el 100%, son estudiantes hispanos. Los resultados esperados de este proyecto es un proyecto de cinco años que esperamos concluir en el 2024, en septiembre 30 del 2024, y esperamos en ese momento poder medir y determinar que hemos aumentado la retención de semestre a semestre dentro del término, que hemos aumentado la retención fall to fall, o sea, de otoño a otoño, que hemos aumentado la tasa de graduación a seis años, y que hemos aumentado la colocación en empleos STEM después de que nuestros estudiantes se gradúan, o la entrada a escuelas graduadas o profesionales, que es lo que más está ocurriendo. Más que solicitar trabajo, están solicitando escuelas para continuar sus estudios. Este es nuestro equipo. Aquí tenemos un grupo bien diverso y espectacular, que me honró y me encanta colaborar con ellos, de investigadores, de coordinadores de los diferentes componentes del proyecto, una grant manager, una lead researcher, y entonces pues la profesora Bayester y yo, que somos lead y co-lead de este equipo de trabajo. Nuestro proyecto tiene varios componentes. Tiene un componente de tutoría de pares para cursos de matemáticas. Sabemos que la matemática es un obstáculo para muchos estudiantes STEM, lo cual me duele porque yo estudié matemáticas, así que cada vez que yo les pregunto a cuánto les gusta la matemática, las manos brillan por su ausencia. Y sabemos que es la realidad de la mayor parte de nuestros estudiantes, pero aún así ellos desean estudiar carreras STEM, así que queremos que la matemática no sea un obstáculo para ellos, y por eso entonces incorporamos este componente cuando se escribió la propuesta. Tiene un componente de mentoría entre pares. Sobre la experiencia de ser un estudiante exitoso STEM, los mentores igual que los tutores son seleccionados cuidadosamente, porque son estudiantes recomendados por la facultad, estudiantes que han demostrado ser exitosos en sus estudios, y que también se han destacado en otras actividades como voluntariado, investigación, etcétera. Tiene otro componente de talleres para profesores de matemática y otros profesores STEM, para entonces trabajar con el rediseño de nuestros cursos de matemática, de manera que sean cursos que los estudiantes encuentren más atractivos, más interesantes, y aumentemos entonces la retención en esos cursos y las notas, que las notas suban, ¿verdad? Por último, tenemos el componente de práctica o experiencia en investigación o en internados. Son proyectos, todos los proyectos de investigación en los cuales los estudiantes están participando en este momento son proyectos en sagrado con investigadores en sagrado, y a los estudiantes y a los profesores se les da un estipendio por participar en el proyecto. Hemos tenido estudiantes que han hecho investigación en otros recintos, en otras universidades, pero en este momento todos están trabajando en sagrado, en nuestros laboratorios. Yo les voy a hablar ahora un poquito de uno de los componentes principales de nuestro proyecto, que es el rediseño de los cursos. Como le dijo, ¿verdad? La profesora Cordero, uno de los problemas que tenemos en las universidades son esos cursos de matemática que muchas veces provocan, ¿verdad?, que los estudiantes desistan en sus metas de quizás perseguir, ¿verdad?, un estudio en STEM o una carrera en STEM. Así es que se diseñó o se planteó este componente, y en nuestro caso, pues la facultad, en este caso ocho profesores que enseñaban unos cursos de matemática que son los que ven aquí en la transparencia, matemática 101, matemática fundamental, matemática 133 y 134, precálculo 1 y 2, matemática 201, cálculo 1, matemática 261, estadística computadorizada 1 y CCO 115, que es principios y técnicas computacionales. Esos ocho docentes recibieron una serie de talleres para facilitarles el rediseño de los cursos y bien importante que pudieran incorporar metodologías como el aprendizaje activo y el project-based learning o aprendizaje mediante proyectos en los cursos de la matemática de modo de aumentar, ¿verdad?, el aprendizaje de los estudiantes, que tuvieran una experiencia satisfactoria y obviamente que cumplieran con los requisitos del curso de manera excelente o pasaran la clase. La facultad también recibió una guía de lo que debía incluir en cada curso para el Learning Management System. En caso de ese grado, nosotros utilizamos Canvas. Así es que se preparó una guía para que además de cumplir con los requisitos de la propuesta, que era incluir actividades de aprendizaje activo y project-based learning, también cumplieran con los requisitos, ¿verdad?, que exige nuestra institución de lo que es un curso montado, ¿verdad?, Otra cosa interesante, ¿verdad?, de este proceso de rediseño de los cursos es que el docente no lo hizo solo. Los colocamos en pareja, así es que de esos entre ellos ocho, entre ellos ocho, se colocaron en pareja y ambos rediseñaron un curso. Así es que había ese apoyo también entre ellos y retroalimentación sobre lo que estaban haciendo. Aquí tienen un ejemplo, ¿verdad?, una tabla de alguno de los talleres. Ellos recibieron un total de catorce talleres. Los profesores eran todos los viernes. Recibieron también una compensación, un incentivo para poder asistir a los catorce talleres. Y aquí tienen, ¿verdad?, ejemplos de algunos de los talleres que dimos, etcétera. Las actividades que fueron creadas por la facultad, pues aquí tienen una lista de las actividades que los facultativos añadieron a sus cursos. En el caso de Matemáticas 101, fueron actividades de aprendizaje activo y Project Based Learning. En el caso de precálculo, también aprendizaje activo y Project Based Learning. Y ahí tienen, ¿verdad?, una idea, no voy a ir leyendo cada una de ellas, pero tienen una idea de que sí lograron incorporar, ¿verdad?, lo que le estábamos pidiendo, que era por lo menos dos actividades y que fueran de esa naturaleza. En términos de las experiencias de la facultad, el rediseño de los cursos se implementó el semestre pasado, así es que a finales del semestre pasado pudimos recoger unas primeras impresiones de la facultad. Estamos en el proceso de recoger lo de las que fueron las evaluaciones de los estudiantes para ver si hay alguna diferencia entre las evaluaciones o las notas que se recibían antes del rediseño y las de ahora. Pero sí, también les adelanto que este semestre todavía estamos recogiendo datos porque entendíamos que no era suficiente, ¿verdad?, con implementar el rediseño un semestre, sino necesitábamos por lo menos un año, dos semestres, para poder entonces ver si realmente hay resultados. En términos de método de investigación, matemáticas 101 y 133, los profesores decidieron utilizar un grupo control y un grupo experimental, así es que hay un grupo de estudiantes que siguen con el curso sin rediseñar y uno, que fueron los que tomaron el curso rediseñado. La única diferencia entre los cursos, obviamente se le hicieron unos ajustes porque nuestra universidad hizo unos cambios a la plantilla básica de los cursos en Canvas, pero realmente la gran diferencia son las actividades de aprendizaje activo y de Project Based Learning. En términos de matemáticas 101, 133, 201 y 134, el profesor de 101 nos comentó que el grupo control era más responsable que el grupo experimental, que es el que tiene las nuevas actividades, no tenían necesariamente la mejor actitud. En matemáticas 103 y 201 se motivaron obviamente los estudiantes responsables a hacer las actividades y en matemáticas 134 la reacción fue muy positiva de los estudiantes y sacaron muy buenas notas. Obviamente estos son los resultados de un grupo focal y como ya les dije, este semestre continuamos con ese proceso de investigación. No, quería dejar otro. Quería, es algo para contextualizarles un poquito el proceso que ha sido el proyecto. La profesora Bayester se incorporó al proyecto hace un año y ella se hizo cargo de esta fase de este componente del rediseño de los cursos y los adiestramientos. Unos meses antes de que ella se incorporara tuvimos una reunión de facultad porque la facultad expresó una preocupación de que si íbamos a incorporar actividades de aprendizaje activo toman tiempo del salón de clase y había la preocupación de que probablemente íbamos a tener que sacrificar contenidos para poder dar espacio a estas actividades que es una preocupación muy válida. Así que lo que decidimos es hicimos una tabla de todos los contenidos desde matemática fundamental hasta cálculo y evaluamos cuáles eran los contenidos menos que más podríamos sacrificar en términos de darlos de forma presencial y pusimos algún contenido en el Learning Management System en Canvas para poder descargar entonces esos contenidos de manera de poder hacer tiempo para las actividades de aprendizaje activo para el Project Based Learning y también estamos evaluando pues ese aspecto de si hay que darle una mirada a ese pensamiento de los contenidos etcétera pero la facultad ha sido ha participado mucho en la toma de decisiones de cuál es el rediseño y cómo íbamos a trabajar el rediseño de los cursos y ha sido pues una experiencia muy buena porque ellos se apoderaron de este componente del proyecto nosotros como yo digo nosotros dirigimos y firmamos papeles pero realmente ellos se apoderaron de este componente y pues era lo que nosotros queríamos porque ellos son los expertos en matemáticas y son los expertos en dar este contenido en el salón de clase porque son la facultad de matemáticas el componente de tutoría se afectó severamente con la pandemia el componente de rediseño de los cursos y adiestramientos no porque movimos todo a Zoom y eso fluyó como si aquí no hubiese pasado nada pero el componente de tutoría se afectó severamente por la pandemia porque a los estudiantes sencillamente no les gustaba coger las tutorías por Zoom en un el primer año que dimos tutorías apenas ese semestre hubo 13 sesiones de tutoría o sea 13 momentos en los que un tutor ofreció tutoría a los estudiantes y nosotros tuvimos una reunión la profesora Ballester porque el componente de tutoría lo estamos supervisando ambas el coordinador de las tutorías que es el profesor Humberto Suárez tutores nos incorporamos también en las reuniones para que ellos su aportación es importantísima porque ellos son los que están en el campo de batalla como digo yo y una de las cosas que percibimos y leímos mucho buscamos en la literatura y una de las cosas que percibimos mucho es que el concepto la palabra tutoría tiene una connotación negativa yo voy a tutoría porque estoy fallando yo voy a tutoría porque no sé estoy a tutoría porque estoy colgado o colgada y decidimos erradicar la palabra tutoría de la experiencia del estudiante en esa visita a buscar ayuda y a buscar alguien que lo apoye ya no se llaman tutores se llaman tutores cuando nosotros presentamos pero en la universidad no se llaman tutores se llaman el Math Squad y el área donde ellos van a recibir tutorías ya no es el salón de tutorías es el Math Empowerment Lab es un lugar donde los estudiantes van a apoderarse de los aprendizajes de matemáticas pueden ir en grupo pueden ir individual estamos ahora el espacio se está terminando de remodelar y vamos a instalar computadoras para que ellos puedan ir a hacer sus tareas de sus cursos en Canvas y entonces los tutores que ahora son el Math Squad estarán allí para apoyarlos para aclararles dudas pero queremos erradicar ese pensamiento de yo vengo aquí porque estoy colgado yo vengo aquí porque me voy a apoderar de mi aprendizaje de matemática y voy a estudiar con mis compañeros y hay gente que sabe un poquito más que yo que ya tomaron estas clases y me pueden apoyar cuando yo tenga dudas la diferencia fue espectacular como les dije la primera vez que pudimos dar las tutorías porque también un reto ha sido reclutar tutores tuvimos 13 sesiones de tutoría que fue de enero a mayo del 2022 y el semestre pasado agosto a diciembre del 2022 tuvimos 159 sesiones de tutoría el que haya un espacio físico que ellos pudieran utilizar el semestre pasado y el erradicar la palabra tutoría y vas ahí a apoderarte de tus estudios fue una diferencia pues del cielo a la tierra tuvimos un grupo focal con los jóvenes tutores y ellos mismos entienden que el cambio el rebranding que le dimos al proyecto es muy exitoso el espacio que tenían se sentían cómodos podían recibir varios estudiantes olvídate del zoom ahora vienes con tu libreta con tu laptop y podemos trabajar causó la diferencia y no es apreciación nuestra los tutores así pues lo lo expresaron también en términos de las notas porque entonces miramos las notas de los estudiantes que fueron a tutoría y los que no fueron el 64.6% de los estudiantes que fueron a tutoría aprobaron el curso el 58.3% de los estudiantes que no fueron a tutoría aprobaron el curso para nosotros aprobar el curso es A, B o C es interesante porque no se nota mucho la diferencia en precálculo 1 fue una anomalía porque más el por ciento de los que no fueron a tutoría salieron mejor pero en los otros cursos la diferencia es más marcada los que fueron a tutoría salieron mucho mejor que los que no fueron a tutoría que era el resultado esperado precálculo lo vamos a examinar a ver qué pasó por qué los que no fueron a tutoría la proporción de los que no fueron a tutoría salieron mejor es más alta los que salieron mejor que la proporción de estudiantes que fueron a tutoría la mentoría tanto las mentorías como las tutorías están coordinadas por el mismo recurso que es nuestro profesor de matemáticas Humberto Suárez si la tutoría ha sido un reto la mentoría ha sido todavía un reto más grande rediseñamos el concepto de la experiencia de mentoría y creamos el concepto del mentor speaker el mentor speaker es un mentor que ofrece una vez al semestre dos veces al semestre una charla más o menos de media hora de algún tema sobre su experiencia como estudiante STEM lo que estamos buscando es que los estudiantes que asisten a las charlas ven a un par y dicen ese puede ser yo y esa puede ser también mi experiencia por ejemplo el tema si han hecho investigación pues el tema de sus investigaciones o cómo prepararse para una presentación o cómo preparar un póster de investigación o su experiencia viajando a presentar su investigación el otro reto además de conseguir mentores es conseguir que los estudiantes vayan al proyecto de mentoría así que lo estamos reformulando para relanzarlo pues este semestre y pues veremos los resultados aquí hay un grupo de ese es el profesor Suárez y el grupo de mentores y de tutores los mentores ya se graduaron Javier está estudiando farmacia en en Michigan lo aceptaron en su Dream School gracias a Dios pero un muchacho excepcional la de la derecha este recibió una beca de NIH son estudiantes bien talentosos y participar en estos proyectos les dan todavía más seguridad al expresarse más experiencias que ellos entonces pueden plasmar en sus solicitudes y han sido gracias a Dios pues bien bien exitosos el tercer componente es el de investigación e internado este componente ofrece oportunidad de participar en experiencias a estudiantes de primer y segundo año lo diseñamos específicamente para primer y segundo año porque es donde la retención era más baja de primero a segundo y de segundo a tercero así que decidimos que hubieran otras formas de aprender ciencia haciéndolos hands-on a través de una experiencia de investigación o de un internado hacen investigación bibliográfica hacen investigación de campo van a recoger muestras hacen investigación de laboratorio aprenden a utilizar equipo de laboratorio que de otra forma no verían porque pues no es equipo que se utiliza en los cursos algunos han trabajado simulaciones y modelos matemáticos la idea y entonces estimulamos que una vez ellos adelanten su investigación participen en conferencias en Puerto Rico en Estados Unidos y también fomentamos que la facultad se involucre más en investigación la retención de los estudiantes que han hecho investigación ha sido excelente desde el 2020 53 estudiantes undergraduate o sea primer y segundo año han hecho investigación o internados auspiciados por nuestro proyecto y solamente hemos perdido un estudiante de todos los 53 52 continúan o se graduaron esto representa una retención en esa población de 98% también anualmente tenemos una actividad de grupo focal con los estudiantes que han participado del proyecto de investigación y el entusiasmo que ellos demuestran en esas conversaciones que nosotros tenemos con ellos es algo que realmente nos emociona nos llena de alegría ellos hablan del sentido de pertenencia que tienen ahora en una comunidad STEM ellos hablan de aprender a ciencia haciendo en vez de estar sentados en un salón algunos dicen yo me metí en esta experiencia porque yo quiero estudiar medicina y la escuela de medicina me pide que haga investigación y pues me metí y después descubren que esto es lo que les apasiona y algunos me han dicho me voy a quitar la medicina yo quiero hacer un PHD y yo quiero estudiar STEM de verdad porque esto es lo que a mí me gusta la gran mayoría de los estudiantes en Sagrado pues vienen son estudiantes de escasos recursos no han tenido experiencias y vienen pues de ambientes donde les inculcan tienen que ser médico tienen que ser médico tienen que estudiar medicina y aquí ellos se dan cuenta de que estudiar ciencia no es solamente ser médico dentista hay un mundo STEM ahí afuera y ellos lo descubren con estas experiencias y lo aprecian y cambian cambian de actitud cambian de opinión algunos incluso lo que quieren es hacer las dos cosas entonces solicitan a MD-PhD a programas MD-PhD ellos hablan de la oportunidad de conocer otras personas de hacer networking de viajar de presentar de la y de lo mucho que les impacta estas nuevas oportunidades que les da pertenecer al proyecto de investigación así que pues para mí son unos logros extraordinarios que hemos logrado con nuestros estudiantes nuestra institución Sagrado siempre se consideró un teaching institution nosotros hace años pues nunca se le dio énfasis a la investigación siempre hay algún que otro profesor que desarrollaba sus investigaciones como decía yo calladito por la izquierda como resultado de nuestro proyecto y de otros proyectos antes y después de nuestro proyecto ahora hay un una efervescencia y hay un una ebullición y ahora la gente quiere investigar y conseguimos se nos aprobó otra propuesta donde se le va a dar Sid Money a la facultad para que siguen para que desarrollen más proyectos de investigación estamos adquiriendo equipo estamos realmente generando que haya investigación en Sagrado y ha sido bien interesante observar que de estos grupos de estudiantes de investigación cinco grupos han sometido a Abstracts para presentar y a los cinco grupos que sometieron se les aprobaron las presentaciones y ellos han presentado bueno este es un ejemplo de los estudiantes recogiendo muestras trabajando en simulaciones estudiando cómo se prepara un póster trabajando en laboratorio y entonces estos son ejemplos de las conferencias a las cuales han sido aceptados al Emerging Researchers National Conference del 2022 que lamentablemente se suspendió por COVID pero nos aceptaron un grupo de estudiantes para que presentaran póster el Experimental Biology ese sí fuimos ese no se suspendió así que nuestros estudiantes fueron a Filadelfia a presentar un póster este trabajo era de era una simula uno desarrolló unos modelos matemáticos para simular el cambio de temperatura asociado al cambio en peso en las personas donde nuestros estudiantes donde nuestro grupo de estudiantes también presentaron en SACNAS en el National Diversity in STEM Conference que fue aquí en octubre dos de los grupos lograron también presentar pósters fue una experiencia bien bonita para ellos y para mí yo los acompañé ese día y como resultado también el doctor Francisco Arencibia se aceptó el paper que desarrolló con los estudiantes se le aceptó para publicarlo en una revista peer review así que también estamos teniendo éxito en términos de que la facultad desarrolle sus destrezas y desarrolle sus proyectos y este empiezan a tenemos una investigación ya a nivel de un calibre de peer review publications voy a hablarles ahora un poquito del estado actual del proyecto y específicamente de sus componentes en términos de la divulgación un área muy importante para todos los que tenemos proyectos en las instituciones es dar a conocer lo que estamos haciendo y los resultados que estamos teniendo así es que hemos sometido abstracts del proyecto y hemos tenido la oportunidad primero de hacer un video para el 2022 STEM for All Video Showcase estuvimos en noviembre presentando en el AACU la conferencia se llamaba Transforming STEM Higher Education estamos hoy presentando ante ustedes y en junio presentamos en The Teaching Professor Conference New Orleans esta tiene unas tomas del video fue un reto preparar el video poder presentar todo el proyecto los componentes y sus resultados en 5 minutos pero lo logramos y aquí estamos en la presentación de AACU otra de las áreas que estamos reforzando y retomando ahora que se afectó grandemente también por la pandemia es el componente de la consejería en carrera y la mentoría por profesionales de la industria vamos a retomar ahora como les digo este componente ya tenemos pronto sale publicada una convocatoria para contratar específicamente aunque Sagrado tiene consejeros asesores profesionales o consejeros de carrera la propuesta pues pide contratar una persona específicamente para el área de STEM así que vamos a tener ya esa convocatoria sale ya mismo para contratar a esa persona que esté junto con nuestros estudiantes y también retomando que tenemos unos mentores identificados ya que antes de la pandemia estaban dispuestos a recibir a nuestros estudiantes y ser sus mentores pues ahora vamos a retomar ese proyecto a identificar otros recursos en la industria en términos de los rediseños de rediseño de cursos nos falta un taller que se le va a ofrecer a los profesores en este semestre y con eso concluimos la etapa de readiestramiento de la facultad que concluía con 15 talleres vamos a estar preparando un panfleto que recoge todas las actividades de active learning y de project based learning que incorporaron los facultativos de modo que esté disponible para profesores de otras universidades y también de nuestra universidad que quieran incorporarlo a sus cursos como ya les dije recoger las notas de los estudiantes ya un año después de implementar los cursos y recoger también las experiencias que ha tenido la facultad con respecto a las tutorías y mentorías pues ya como nos fue tan bien con el rebranding de las tutorías pues tuvimos otra sesión de brainstorming con el profesor Humberto y decidimos entonces darle un rebranding también al concepto del mentor speaker y vamos entonces a trabajar un rebranding que se llame algo así como STEM Cafe Hour así es que vamos a tener un calendario de tres sesiones por semestre una al mes de lunes a jueves en la tarde cerca de ese horario de dos a tres de la tarde que es la horita para nosotros los puertorriqueños de tomar café e invitar a los estudiantes a un espacio donde haya café haya galletas y esté entonces el mentor speaker y le pueda hablar esa media hora sobre los distintos temas que ya la profesora Cordero le presentó otra de las cosas es que vamos a dejar que sean los mismos mentores que nos sugieran los temas sobre los cuales ellos quieren hablarle a sus pares y cuando nos acercamos a algunos mentores nos dijeron a candidatos a mentores nos dijeron como yo no me atrevo a hacer eso solo así es que de ahí viene la idea también de tener si tenemos tres o cuatro mentores estén juntos aunque uno sea el que dé la charla a los otros estén de apoyo y aprendiendo también de cómo ese mentor dio la charla etcétera y la idea es que todos los estudiantes si yo voy solamente quizás a la de marzo no conozca un mentor sino tenga la oportunidad de que ahí están los cuatro mentores y si yo quiero reunirme luego con ese mentor para hablar un poquito más de cómo preparar un poster pues yo tenga la oportunidad de así hacerlo estamos en el proceso de reclutar tutores y mentores no ha sido tarea fácil estamos ahora obviamente recibiendo las recomendaciones de la facultad de sus mejores estudiantes y haciéndole acercamiento porque estos van a recibir un estipendio por ser tutores y mentores del proyecto y obviamente el proceso de divulgación creo que una de las partes también bien que contribuyó al éxito de las tutorías no fueron solo el rebranding sino también que involucramos a la facultad a que incluyera las sesiones de tutoría como parte de su curso de alguna manera y también el ir a los salones o ir a los tutores a los salones a decir mira el math quad está disponible este es el espacio te esperamos allí ellos tienen un correo electrónico el estudiante puede reservar por Calendly el espacio que quiere con el tutor así es que hicimos otras cosas que sabemos que mejoraron la experiencia de tutoría y queremos hacer lo mismo con la mentoría poder el espacio de ir a los salones y anunciar entonces las mentorías cuando tengamos ya ese calendario originalmente nosotros habíamos diseñado la investigación para tener siete investigadores en este momento bueno hasta esta mañana teníamos cuatro y ahorita recibió una llamada telefónica que un quinto se acaba de unir al grupo así que ahora no tenemos que no me faltan tres me faltan dos para llegar a los siete eso es buenísimo porque son más estudiantes porque es otro tema que no se había trabajado yo sé del área de matemática y ciencia de cómputos pero me hablaron de sequencing de DNA así que ese es el tema que se va a tratar con el nuevo facultativo que es una profesora una doctora que va a trabajar ese tema ahora con estudiantes ingenuamente cuando yo escribí la propuesta en el 2019 yo juraba que todos los estudiantes iban a querer hacer investigación en primer y segundo año porque yo yo hubiese dado lo que fuera porque a mí me hubieran dicho en primer y segundo año vente a un laboratorio vente a trabajar conmigo mira vas a pasar por esta experiencia específicamente porque se diseñó para esa población de primer y segundo año que viene de una pandemia que viene de terremotos que viene de María que viene de Fiona muchos no han visto un microscopio en su vida así que sabemos que la experiencia tiene que estar diseñada a ese nivel de enseñarles desde lo más básico en ciencias para que puedan hacer el trabajo y por eso estén tan contentos porque tomamos esas circunstancias de ellos en consideración sin embargo pues no todos quieren y ha sido retante invitarlos a que vengan a hacer la investigación muchos lo que hacemos es que los convencemos mira si tú quieres estudiar medicina tienes que investigar entonces ok y después descubren que les gustaba este semestre nosotros siempre hacíamos una sesión donde los invitábamos un viernes a todos para hablarles de los diferentes proyectos en los que se podían involucrar y llegaban 20, 25 este semestre el coordinador de ese componente el doctor Luis Gracia decidió cambiar la cosa si la montaña no va más o más vamos a más para la montaña y él fue a los salones de todos los estudiantes de primer y segundo año y dio en cada salón una charla muy breve de las ventajas de investigar y de los diferentes proyectos y como resultado hasta este momento hay unos 28 estudiantes que han solicitado investigar que es un récord para nosotros es un récord y él espera que sigan llegando sigan llegando así que ahora el reto es ubicar a los 28 con los 5 profesores que tenemos a ver si los aceptan entre esos 28 hay 10 estudiantes de ciencia de cómputos que no van a investigar van a hacer un internado y tenemos un internado ensagrado en house desarrollando websites para los proyectos subvencionados con fondos federales las propuestas en el CF y del departamento de educación y tenemos también un ex alumno que es empresario y me dijo que él me iba a aceptar 5 o 6 estudiantes para ser internado con él volvemos son estudiantes de primer y segundo año todavía no saben programar así que van a desarrollar documentación pero en un ambiente laboral de computadoras como es lo que ellos se van a encontrar cuando se gradúen así que estamos bien positivos de que está creciendo y en lo que resta del proyecto pues va a continuar creciendo la participación de los estudiantes y de la facultad tengo 3 candidatos y de ahí pues hay que escoger 2 para llenar los 2 lugares ahora de los investigadores que me faltan y con eso pues yo creo que vamos a poder ampliar la cantidad de oportunidades para que los estudiantes investiguen y los temas para que haya más diversidad de temas y más estudiantes se interesen así que esa es a grandes rasgos nuestro proyecto esperamos que les entusiasme si tienen algún comentario alguna pregunta que hacernos pues este es el momento si no el momento puede venir después porque ahí están nuestras direcciones de correo electrónico acta.cordero.sagrado.edu e iliana.bellester.sagrado.edu si les interesará lo que vamos a preparar con las experiencias de aprendizaje activo para los cursos de matemática nos pueden escribir que cuando tengamos la literatura ya lista con muchísimo gusto la compartimos porque queremos que sea documentación que todo el que le interese la utilice dentro, fuera de Sagrado Puerto Rico donde sea el que quiera ver eso que nosotros desarrollamos que nos escribe se lo hacemos llegar cuando esté listo así que pues ahora abrimos la pregunta muchas gracias sí, claro ok muchísimas gracias por su presentación tengo dos preguntas la primera es que comentó de los paros trabajando para desarrollar el curso en cama ¿eso es correcto o no lo interpreté? sí cuando cuando terminaron la parte del proceso de los talleres que ya llegaron a la etapa desde el diseño de los puntos déjame pegar para que me escuchen sí lo que hicimos fue que entre esos ocho profesores se unieron en parejas para rediseñar primero pensar en las actividades y escoger entre ambos las dos actividades que iban a incorporar o más actividades pero mínimo eran dos de aprendizaje activo y de aprendizaje basado en un proyecto y juntos rediseñaron el curso y crearon las actividades si es correcto perdón que no me haya presentado soy el doctor Pablo Rodríguez soy un miembro de un socio corporativo de JET y manejamos el nombre de dominio.pr que es el dominio que identifica a Puerto Rico y su gente en el universo de internet la segunda pregunta que tenía que tengo de esos estudiantes de esos 28 estudiantes que están interesados en hacer investigaciones ¿en qué áreas específicas estaría yo involucrada? Lo que nosotros la mayoría expresa biología y algo que esté relacionado a la salud la restricción es que tienen que insertarse en la investigación que alguno de nuestros investigadores esté desarrollando tenemos uno en el área de química que está trabajando instrumentación está trabajando experiencias de aprendizaje en química también porque él tiene un doctorado en educación de química otro está trabajando el que les dije que va a publicar el artículo que está trabajando él desarrolló un modelo con los estudiantes un modelo matemático para estudiar fluctuaciones de temperatura a partir de fluctuación de peso corporal hay una profesora que está monitoreando la contaminación en el estuario de San Juan desde antes era bien localizado cerca de Sagrado pero ahora es desde la bahía de San Juan hasta Piñones todo el área del estuario ellos muestran están identificando pues la contaminación ese proyecto no es nuevo esta profesora se incorpora al proyecto hace unos dos o tres años y lo amplió pero ese proyecto realmente llevaba 22 o 23 años o lleva como 23 años ese proyecto los datos se han utilizado para presentar de hecho se presentaron hasta en el Congreso para que se aprobaran fondos federales para el dragado del caño nos llena mucho orgullo los estudiantes están felices porque sienten que están aportando están investigando pero que están aportando a la sociedad a mejoramiento de la sociedad el doctor Conde está caracterizando los 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 organismos en los ecosistemas de Riberas de Ríos y él muestrea en el por el área de agresivo el proyecto nuevo sé que tiene también que ver con muestreo pero entonces ellos van a hacer la parte de sequencing de DNA que hasta ahí llegué lo estoy repitiendo con el papagayo o sea que eso es eso es esencialmente lo que estamos haciendo los tres proyectos que estamos evaluando va a ser uno en química orgánica uno en inteligencia artificial y el otro es en generación de fuentes de energía o sea identificación de nuevas fuentes de energía así que según los profesores y nosotros dialoguemos y lleguemos a un acuerdo pues se van a seleccionar dos para que entonces se incorporen y ya completar la plantilla de siete investigadores Muchísimas gracias por tu respuesta le agradezco muchísimo como empresario puertorriqueño involucrado en las áreas de las ciencias de la computación para mí es muy interesante establecer vínculos con una institución como la suya con proyectos específicamente como este porque veo vínculos muy grandes y específicamente porque en esta área de estos estudiantes creo que menciono que habían diez que van a estar haciendo un internado se está trabajando actualmente unas unas se van a estar donando o sea hay una una cantidad de dinero que se van a estar dedicando para el área de ancho de banda y también para el desarrollo de oportunidades para empresarios para pequeños negocios y demás todas estas personas van a necesitar una presencia en internet así que yo creo que esta es una inflexión muy interesante donde creo que deberíamos de estar hablando sobre muchos de estos proyectos definitivamente definitivamente ahora queremos reforzar esa área de los mentores de la industria si es que sí tenemos diálogo tenemos diálogo muchísimas gracias perfecto gracias sí saludos buenas tardes José Coto quería preguntarle pregunta aquí combinada la propuesta termina en el 24 ya tienen entonces el plan para renovarla realmente lo que tengo es el plan para el one year no cost extension con la pandemia este pues no NSF ha sido muy muy flexible y nos ha dicho que no nos preocupemos porque sabemos que casi ninguno de nosotros ha podido implementar todos los componentes de sus proyectos y entonces pues voy a solicitarlo pero después de eso ya estamos ya estamos maquinando what's next ok entonces STEM el acrónimo de STEM de ciencias tecnologías ingeniería y matemáticas esto no le ha dado a ustedes un impulso de someter quizá una propuesta a la universidad para que abra un programa de ingeniería dentro de ¿verdad? porque aquí si nos vamos a las escuelas superiores yo soy maestro de escuela superior y hay muchos estudiantes interesados en el área de ingeniería y le hago la pregunta combinada con esto que le voy a comentar y usted me contesta ya para acá sagrado se le conoce los expertos en comunicaciones ¿qué esfuerzo está haciendo quizá la oficina de mercadeo de ustedes para añadir no eliminar ese standing que ustedes tienen pero añadir esto que también le da valor a la universidad como parte de su oferta de su programa porque a veces tenemos estudiantes que te dicen yo voy a estudiar ciencias UPR ciencias médicas no lo es todo no lo es todo y ¿verdad? esto abrirse en ese mercado desde una perspectiva de administración de empresas que es mi área pues muchas gracias por la doble pregunta porque está muy interesante este no hemos contemplado ingeniería básicamente porque tenemos a la Politécnica tan cerca yo creo y mi opinión es que yo no establecería un programa con una competencia tan cercana lo que yo creo que deberíamos hacer es establecer un diálogo con ellos para colaborar ellos tienen unos programas de ciencias de computas a nivel graduado muy bueno en Cyber Security y a lo mejor lo que nos toca es colaborar en vez de competir en cuanto a el mercadeo esa es la otra pregunta del 64 mi chavito porque eso es un planteamiento muy válido el programa de ciencias de cómputos se movió a la escuela de comunicación y ahí nos montamos en ese bote de que estamos rankeados ahora y de hecho ha aumentado la matrícula en el programa de ciencias de cómputos porque estamos en comunicación y realmente si lo pensamos bien la computadora es una herramienta para comunicar comunicar personas comunicar para personas con la computadora comunicar computadoras así que le dimos ese giro especialmente insistimos en los cursos en que los estudiantes se tienen que preparar muy bien para que la computadora se comunique correctamente con el usuario lo otro que está sucediendo es que ahora viene el lanzamiento de la escuela de salud y ciencia se va a lanzar y se va a hacer una campaña mediática se le cambió el nombre de departamento de ciencias naturales de escuela de salud y ciencia y venimos con eso nuestro presidente dice que este es el año de salud y ciencia así que esperamos que eso le dé un impulso porque es verdad no nos conocemos por ciencia nosotros estuvimos a ver a un estudiante presentando en Río Piedras y cuando él dijo que era desagrado todo el mundo lo miraba y le decía y en Sagradía Escuela de Ciencias el pobre muchacho sudaba de entre el coraje la vergüenza la frustración sí nosotros tenemos estudiantes en Escuela de Ciencias nuestros estudiantes son admitidos en las escuelas de salud en el Recinto de Ciencias Médicas en la Universidad Central del Caribe en Estados Unidos Javier fue admitido en la Escuela de Farmacia de Michigan que era su Dream School no aceptaron o sea que somos exitosos pero nos estamos dando a conocer poco a poco pero gracias porque buena observación Buenas tardes mi nombre es Marguerite Díaz dato curioso porque conozco muy bien la Escuela de Diseño ah la de Arte Diseño y Industria Creativa y conozco muy bien a Javier ¿cómo está el programa verdad las ciencias en Sagrado y ahora que van a inaugurar su nueva escuela verdad y este proyecto de STEM precisamente con los investigadores uniendo verdad ese componente de emprendimiento con el proceso de de estas áreas que muchas veces ocurre igual los estudiantes de ciencia y y tecnología o hasta ingeniería no se no creen que pueden ser emprendedores y realmente hay un espacio abierto muy fértil para ellos precisamente gracias gracias por la pregunta precisamente el reto es convencer a los estudiantes de que ellos son emprendedores lo que pasa es que el emprendimiento es distinto porque es desde el laboratorio y desde la investigación donde tú creas nuevas ideas donde tú encuentras cosas nuevas y ahí comienzas a emprender de verdad y ellos se están dando cuenta la universidad hizo un un rediseño de su currículo donde se le incluye emprendimiento a todos a todas las escuelas así que los estudiantes están viendo eso pero todos nuestros estudiantes tienen que tomar 27 créditos en emprendimiento y los últimos cursos son emprendimiento en el área de estudios por ejemplo los de cómputos tienen emprendimiento en ciencia de cómputos y las otras concentraciones también así que lo vemos lo estamos haciendo gracias a ustedes gracias pues muchísimas gracias por las preguntas por su atención y estamos Liliana y yo estamos a las órdenes en Sagrado están nuestros correos electrónicos cualquier cosa se comunican con nosotros gracias gracias